En realidad esta es la segunda edición del evento que dimos por denominar consultoría informática gratuita. La llevan a cabo los estudiantes del quinto año de la carrera de informática. Los servicios que los estudiantes prestan son específicamente formateo de discos, testeo de computadoras, pc, notebook, entre otras cosas. Lo que quiero destacar es que hoy estamos levantando exitosamente la segunda jornada. Nos han visitado personas de ciudades alejadas a Presidente Franco. También hemos recibido la visita de docentes de la universidad, como así también de estudiantes. Ellos están muy contentos porque a través de esta actividad ellos pueden retribuir en cierta forma a la comunidad educativa todos sus conocimientos adquiridos a lo largo de los cinco años. Han sido monitoreados, supervisados y asesorados por los profesores que son expertos en el área informática. Esta actividad es abierta al todo público, en público en general, cabe destacar eso y también mencionar que el servicio que prestan los estudiantes es totalmente gratuito, a no ser que las máquinas necesitaran algún componente o algún elemento que se necesite incorporar. En ese caso, ellos asesoran a las personas para que ellos se acerquen en los comercios en donde puedan adquirir con buenos descuentos. Se acercan de vuelta a ellos para que puedan incorporar, formatear de nuevo la máquina y entregarla en perfectas condiciones. Este proyecto abarca el área del programa de coordinación de extensión. También contamos con la participación de los egresados. Es una exigencia que la NEAES requiere de la Facultad de Informática, cabe destacar que estamos acreditados por la NEAES. Entonces, estos servicios están certificados, como había mencionado, por los expertos profesionales quienes imparten aula dentro de la institución.